¿Alguna vez has perdido algo o alguien, pero con el tiempo te diste cuenta que en sí no fue pérdida? Fue tu bendición. ¿Qué tal si tu corazón roto, maltratado, quebrantado, humillado, lastimado, es la manera que tiene Dios para decirte que tiene algo mucho mejor para tu vida? Una muchacha salió de una relación por la cual ella había peleado por mantener. Ella le rogó al muchacho que no la dejara. Le dijo que si él se iba de su vida, ella perdería la razón de su existir. Pero a él no le importó y la dejó. Él quebró su corazón en mil pedazos. Al pasar el tiempo, ella se enteró que Juan había conocido a otra muchacha y que se habían casado. Una noche, para su sorpresa, ella prendió el noticiero y Juan estaba detenido. Escuchó que Juan, en un momento de frustración y locura, había golpeado a su mujer en la cabeza con una botella, dejándola confinada a una silla de ruedas por el resto de su vida. Ella recordó que estaba muy aferrada a ese muchacho. Y cuando la relación se terminó, ella sintió un dolor muy grande. Pero ahora, ella comprendió que Dios la estaba protegiendo. ¿Qué tal si tu fracaso, ese corazón roto, es lo que te estaba salvando de algo malicioso o de alguien manipulador? ¿Qué tal si cada angustia o desilusión eventualmente fue lo que te liberó de una futura tragedia? Muchas veces, cuando estamos heridos, le preguntamos a Dios, ¿Por qué es tan injusto conmigo? ¿Y por qué no puedes simplemente responder a mis oraciones y darme lo que mi corazón desea? Pero encuentro muchas veces que las oraciones que Dios no me contestó, eran para mi protección. Porque si Dios me hubiese dado mi deseo, no hubiese sido lo mejor para mi vida. Dios siempre tiene un mejor plan. Dios siempre te está salvando de cosas que no sabes que podrían dañarte. Dios no está siendo injusto cuando te quita algo que querías. Solo te está salvando de futuros problemas en los que nunca hubieras pensado. Dios siempre nos cuida. No fuerces puertas que Dios ha cerrado. Aprende a apreciar cada despedida, cada angustia, cada contratiempo. Espero con ansias el día en que me levante y escuche la razón exacta por la que nunca funcionó. Y gracias Dios, porque todo a tu tiempo perfecto tendrá perfecto sentido. Si el mensaje ha sido de ayuda, comparta con sus amigos. Por favor, suscriba aquí en Facebook y en YouTube bajo Freddy de Anda para que puedan compartir por WhatsApp. Bendiciones a usted.